vamos a seguir luego como ya os dije vamos repitiendo principios de la guerra fría es cuando surge el cañón de sin retroceso como arma anticarros debido a su efectividad también se utilizan los vehículos no solo como arma de infantería un poquito después empieza a surgir por cuántos tipos de cañones vamos llevamos a el animal Lisa de la edad media luego ya de los tiempos de poco después de Napoleón o sea la era la era industrial tenemos ya el cañón de ánima rayada luego habíamos pasado por el cañón de ánima cónica de la segunda guerra mundial cañón sin retroceso final de la segunda guerra mundial inicio de la guerra fría entonces ya mostramos cuarto ahora viene el quinto tipo de cañón que es el cañón de baja presión este cañón surge empieza a aparecer también un poquito o sea más o menos en la misma fecha quizás un poquito más tarde empieza a aparecer el cañón de baja presión en paralelo con el cañón sin retroceso claro y aquí por qué ocurre eso pues ocurre eso porque gracias de nuevo a la carga hueca entonces qué es lo que pasa que el cañón sin retroceso tiene una tenía una desventaja y es que cuando yo instalo un cañón sin retroceso no puedo realmente instalarlo en un vehículo completamente cerrado si nos fijamos en los ejemplos que habíamos visto antes con el Wombat el Wombat británico el tipo 60 japonés o el M50 on 2 vemos una cosa que ese cañón está colocado prácticamente afuera y que hay que recargarlo desde afuera ¿por qué? porque los gases tienen que salir al aire libre claro eso eso es para un vehículo es subóptimal si yo quiero un vehículo de combate blindado en toda regla no puedo utilizar este cañón porque la tripulación tiene que poder recargar ese cañón desde dentro sin tener que romperse el coco con los gases y cosas así por el estilo entonces de ahí que surge el cañón de baja presión el cañón de baja presión que es prácticamente de es otro otro tipo de cañón que también se saca se aprovecha mucho de la carga hueca y que está y que está sobre todo principalmente usados en vehículos de combate porque si no me equivoco yo no conozco ningún cañón de baja presión usado por la infantería son todos cañones sin retrocesos si me equivoco si me equivoco dejadme en los comentarios y de ahí que surge entonces el cañón de baja presión para los vehículos claro como estoy ya en un vehículo completamente blindado con un con una con un sistema de retroceso con una recámara que cierra por completo y todas esas cosas o entonces un cañón de de baja presión con animal con con carga hueca es un armamento viable para vehículos de combate para tareas anticarros ¿no? entonces ahí surge ya a partir de 1900 finales del año 50 inicia el año 60 empiezan a surgir vehículos pues como por ejemplo el Saladin el Alvis Saladin británico que es el que vemos aquí en la imagen el el BMP1 ¿eh? es otro ejemplo hay muchos más ¿vale? esto aquí solo llamándolo ejemplo más simple y aquí vemos pues esto y este es el cañón de de baja presión los cañones de baja presión son prácticamente igual más o menos igual de ligeros o digamos es que en tamaño y en peso son muy muy parecidos a a los cañones sin retroceso claro pero en este caso como tengo que utilizarlo desde dentro de un vehículo que lo que pasa que aquí han quitado el sistema de retroceso y han creado una recámara que o sea un sistema de retrocarga con un sellado completo de recámara entonces aquí ¿qué es lo que pasa? que puedo reducir la carga propelente porque que no pierdo tanto con con el sistema anterior porque ahora todo se queda dentro de la recámara entonces la 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 carga propelente proyecta el proyectil hacia adelante entonces de ahí como sólo utilizo munición explosiva ninguna munición de energía cinética yo sólo necesito la suficiente cantidad de propelente para que el proyectil llegue llegue hasta donde tenga que llegar y ya está luego ya el explosivo se carga se encarga de de destruir dicho objetivo entonces aquí donde entran pues cañones de bajo retroceso lo llaman también cañones de baja velocidad low velocity gun cañones de baja velocidad o cañones de baja presión o cañones de bajo retroceso todos estos cañones lo podéis distinguir de una forma muy simple y es que es eso son cañones muy ligeritos con una con unas paredes muy delgadas y lo más importante que es lo que lo califica como cañón de baja presión es que el cañón de baja presión junto con el cañón sin retroceso tiene la peculiaridad que no pueden disparar munición de energía cinética o sea si vosotros lees en algún lado lees alguna descripción de algún vehículo y dice ah no pues tiene un cañón de baja presión y utiliza munición de flecha eso es una chorrada eso no puede ser o o la información es errónea de que utiliza la flecha de que alguien la metió ahí por meterlo sin sin haberse dado cuenta o la munición o sea o la información con respecto al cañón es falsa y es un cañón de alta presión porque ahí es donde veis ahí es donde se nota la diferencia principal y es cañones sin retroceso cañones de baja presión no pueden disparar munición de energía cinética porque eso implicaría una carga propulsora mucho más potente y por lo tanto necesito una recámara más grande un cañón más largo con unas paredes mucho más gruesas entonces el peso se me sube a tope entonces volvemos entonces a partir de ese momento donde empieza a utilizar munición de energía cinética volvemos al caso que habíamos visto ante la segunda guerra mundial con el pack a 43 de calibre 88 milímetros donde tiene un mastodonte de 3600 kilos pero claro aquí ya estamos en un vehículo de combate aquí ya el peso no no entra tanto en juego como en el caso de la infantería entonces aquí lo que pasa donde se utilizan los cañones de bajo retroceso se utilizan principalmente en vehículos que que actúan más bien como soporte de fuego o en vehículos de reconocimiento o sea donde yo necesito si yo necesito un vehículo con mucha pegada pero cada vez tiene que ser muy ligero ¿eh? pues entonces en 99 90% todas todas las circunstancias va a ser un cañón sin de 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 baja presión ¿eh? porque en cuanto utilizo yo un 105 un 120 milímetros de alta presión ya necesito ya un vehículo mucho más pesado por el motivo del retroceso el peso del sistema el espacio que necesita dentro y todo lo demás ¿vale? muy bien vamos a seguir ¿vale? aquí otro ejemplo de un cañón de baja presión es el 100 milímetros del de los BMP3 o el BMP4 que vemos aquí en la imagen ¿eh? aquí vemos también ese mismo componente del sistema como es por dentro ¿eh? con el cargador automático con el cargador con el cargador con el cargador ¿no?